¿Te faltan gemas? ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Yo soy Marmota y el día de hoy vamos a ver cómo conseguir gemas de manera fácil y rápida y también cómo gastarlas de manera correcta. Vamos a hablar de la historia, los retos, infinito, invocaciones, tradeos y mucho más. Sin más que decir gente, comencemos de una vez con el video de hoy. Ya que hablamos de gemas, les voy a dejar dos códigos muy buenos que han salido hace poco que nos dan más de mil gemas entre los dos. Úsenlos rápidamente porque no sabemos cuándo venzan. Quizás se pregunten Marmota cómo hablas de gemas y no tiene ninguna. Es que las acabo de gastar invocando en este banner de aquí porque este banner es muy, muy, muy bueno. Tiene dos unidades excelentes que son de farmer y un mítico que no es tan malo que realmente, como deben de pensar, no me tocó nada. Ahora sí, ¿cómo conseguir gemas de manera rápida? La respuesta sencilla es solo jugando. Si juegas, consigues gemas poco a poco aunque te demores. Pero eso tiene truco. Si tú juegas la historia como cero nuevo, te darás cuenta que por cada mundo que tú haces te dan 110 gemas. Pero esto solo pasa una vez, la primera vez que pasa cada mundo, te dan 80 gemas gratis adicionales, muy aparte de las 30 que te dan por pasarte el mundo. Así que si te pasas todos los mundos en dificultad normal y hard, en los tres mundos que existen, nos dan cerca de 5.000 gemas. Con eso ya aseguramos mínimamente un legendario. Cosa que es bastante, bastante útil para poder hacer lo siguiente que es infinito. Así que tienen que hacer todos sus mundos para conseguir sus gemas. Y si eres muy novato, puedes hacer eternamente la primera misión, esta de aquí, ya que siempre te va a dar 30 gemas. Y así de poquito en poquito puedes ir acumulando, pero eso sí solo si eres muy novato. Ahora hablemos de los retos, ya que aquí también puedes conseguir gemas. Tan solo por pasarte un reto que te dan 30 gemas ya de regalo gratis. Pero aparte te pueden dar ítems muy importantes, como las estrellas, los dados, los frost beans y también nos pueden dar los cristales de trade. Cosa que se puede tradear. Todo lo que está aquí, salvo el cruce object, se puede tradear. Y esto vale una cantidad decente de gemas en el centro de tradeo. Así que hagan sus retos de manera continua cada hora. También hay un reto especial que te puede dar directamente un rainbow star rift. Cosa que vale bastante y otro reto que te puede dar 100 gemas adicionales. Es decir, 180 gemas por hacer solo una mesmorra. La siguiente forma, pero más difícil, es haciendo infinito. Llegando solo a la oleada 50, ya te dan 600 gemas. Pero es un poquito complicado porque requieres unidades mínimo nivel 30. Pero con legendarias te lo puedes pasar. Ya que yo realmente llegaba a la oleada 50 fácilmente con mi legendaria. Ya que yo llevaba Admiral of Ice, el Shinobi Form 2 y el Pink Roster. Con estas tres legendarias a nivel 30, o en estas dos, me llegué a pasar fácilmente la oleada 50. Y luego vendía mis unidades para que acabe rápida la mazmorra. Y muy aparte de farmear gemas, también farmeas experiencia para tus bichitos. Cosa que está muy, muy, muy bien. Y esa es la mejor forma de conseguir gemas de manera free to play. Haciendo infinito. Ya vimos cómo conseguir gemas jugando. Ahora veamos cómo se consiguen tradeando. Ya que sí, también se puede conseguir gemas tradeando. La primera forma y la más fácil sería vender tus unidades Chinese que tengas. Pero aquí hay un gran truco. Y es que las unidades raras realmente no se puede vender o no hay quien las compre. Ya que su valor está entre 50 a 100 gemas. Y aún así es muy complicado a quien las compre. Porque no tienen casi ningún uso, salvo colección. En el caso de las épicas es un tanto raro. Ya que hay algunas que la gente sí los quiere. Y está entre 200 a 500 gemas. Más que eso no he visto que paguen por épicas Chinese. Y en caso de las legendarias Chinese es un poco más raro. Ya que hay algunas Chinese que realmente valen más. Porque son claramente más útiles. Y otras que realmente valen casi nada. Como por ejemplo el Master of Warman. Que nadie lo quiere comprar. Aunque esté 500 gemas nadie lo quiere. Porque se sabe que es muy malo. Y si quieres saber que legendaria es mejor que otra. Ya he hecho una tierriz en el canal. Así que puedes verla directamente aquí. Obviamente míralo después de acabar de ver este video. Los míticos son otra historia. Ya que pueden valer entre 10 a 25 o 30k. Dependiendo que mítico sea. Los peores míticos que es el caso del Thunder Shinobi y el Spear. Cuestan entre 10 a 12k exagerando. Ya que no se paga más por esos. En el caso del Garp puede llegar a valer entre 20 a 25. Porque es una unidad muy buena. Y eso lo puedes ver en la Tier List como dije antes. Y si hablamos de secretos. El precio se va por los cielos. Ya que la oferta más barata que he visto por un secreto. Es 200.000 gemas. Cosa que ya es un disparate. Son demasiadas gemas por una unidad. Pero no solo puedes traer unidades. Tus Chinese. También puedes traer tus ítems. Que tienes que conseguir este en Challenge. En el caso de las estrellas. La Blue Green Purple y el Red. Pueden llegar a valer entre 100 a 250 gemas. Cada estrellita. Esto depende de a quien se lo vendas. Que tan desesperado esté el usuario que los esté buscando. Te puede pagar más. En el caso del Rainbow. Llega a valer entre 500 a 1000 gemitas con suerte. Y lo mismo. Todo depende del usuario que lo estés vendiendo. Las Risky Dice y los Trade Crystal. Realmente no sé cuánto llegan a valer. Ya que hasta ahora no he traído ninguna. Pero deben llegar a valer. Supongo yo que los Trade Crystal entre 50 a 100 gemas. No creo que valga más. Y los Risky Dice si entre 150 a 300. Yo no lo compraría por más realmente. Porque se pueden conseguir relativamente fácil. Ya vimos cómo conseguir gemas. Pero ahora la pregunta es. ¿En qué las gasto? Hay dos formas de cómo gastar gemas. La primera es Tradeando como ya vimos. Y la segunda es Invocando. Según mi opinión. La mejor forma de gastar gemas es Invocando. ¿Por qué motivo? Muy sencillo. Cuando tú invocas. Siempre tendrás unidades. Aunque sean malas. De algo sirven. Porque las que realmente tú usas. Son las Míticas Legendarias. Y las Secretas Ni Qué Decir. Las unidades que no usas o que son basura. Realmente sirven de algo. Y es que sirven para ser oro. Y el oro solo se puede conseguir de dos maneras. Haciendo misiones. O vendiendo unidades. Pero también preguntarán ustedes. ¿El oro para qué sirve si no hay ningún uso? El oro actualmente solo tiene dos usos. La primera es hacer una Wilt. Un Clan. Cosa que realmente me arrepiento. Porque no hay ningún tipo de uso. No da ningún tipo de buffo. Cosa que me parece mal. Quizá en un futuro lo coloquen. Pero por ahora de nada sirve tener un Clan. Y el siguiente uso que es muy importante. Es para poder craftear los ítems de Despertar. Para hacer un ítem de estos. Sí o sí requieren los materiales. Junto con oro. Y es una cantidad bastante elevada. Para poder craftear estos ítems. Y poder mejorar tus unidades. Pero el oro solo lo puedes conseguir vendiendo nada más. Por eso es que invocar me parece la mejor forma de gastar tus gemas. Y muy aparte de eso. Tienes la ligera opción. La pequeñísima opción. De que tus invocaciones te puede salir un secreto. Cosa que si te sale un secreto. Ya el juego te lo pasaste por completo. Porque las unidades secretas están muy 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 rotas. Pero que te salgan es muy difícil. Y me olvidé de algo muy importante. Las misiones. No llega a hablar de esto. Haciendo misiones. Las diarias semanales infinito. Te dan una cantidad generosa de gemas. Diariamente te pueden dar hasta. Mil gemas. Tan solo haciendo misiones. Cosa que está muy bien. Semanalmente 3K. Cosa que no es nada poco. Es una cantidad bastante decente. Y la mejor forma. Haciendo las misiones infinito. Ya que te pueden dar hasta mil gemitas. O incluso un poquito más con suerte. Si te tocan las misiones más difíciles. Pero para esto ya requieres unidades un poquito más decentes. Para llegar hasta esta oleada. Mínimo legendarias. Y la última forma que existe. El método AFK. Y dándote AFK. Puedes conseguir gemas. Sin hacer nada. Sin jugar. Pero te dan una cantidad bastante modesta. Cosa que me parece un tanto malo. Porque si dieran más gemas sería excelente. Pero estaría muy rota para poder ganar. Pero eso sí. Pero eso sí. Pagando obtienes muchas más gemas. Cosa que realmente. Es una ventaja para los que quieren pagar el VIP y el premio. Y bueno gente. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les sirvan estos consejos. Y los usen de manera sabia. Dejaré una vez más aquí la tiranaliz. Para que sepan por qué unidades deben tirar. Y por cuáles deben omitir tirar. Porque realmente hay unidades que son muy útiles. Y otras que son muy malas. Y cuestan mucho conseguirlas. Eso sería todo conmigo gente. Suerte con sus invocaciones. Adiós.